Gaizca Mendieta, que es un jugador muy bueno del Valencia, que lo llevó a la final de la Champions dos veces consecutivas, así que vamos a ver. Malo no era, eso lo tenemos muy claro. Como dije en el vídeo de la Champions, me vi una historia del Insta y estoy súper orgulloso de eso, solo por esa tontería. ¡Boo! ¡Qué buena! ¡Qué golazo! Yo no me acordaba de este. Sombrerito y ¡tá! ¡Gol! Muy, muy buena. ¡Boo! ¡El goleón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Parece jugada ensayada, totalmente. ¡Boo! ¡Boo! ¡Lo sienta! ¡Qué golazo! ¡Boo! ¡Pero como muy suavecito tiró eso, ¿no? ¡Boo! ¡La picadita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Boo! 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 ¡ Buah, que trallazo, a ver este, tiene que pintar que fue por toda la escuadra, no me jodas, que buena, que golazo. Una pena que perdieron contra el Bayern en la final de la Champions League, Cañizares y Mendieta teniendo ya una Champions, sería lo justo realmente para sus temporadas como jugadores. Buah, la he metido bien al balón, eh. Buah, como la has clavado, chaval. Buah, la volea. Ya veis que metía muy buenos goles. No sé. Gaizca Mendieta, vamos a ver. Palmarés. Copa del Rey, Supercopa de España y Football League Cup son las que tiene. Ganó, obviamente, Copa del Rey y Supercopa de España con el Valencia y la Football League Cup con el Middlesbrough Football Club de Inglaterra. Ganó una Intertoto con el Valencia y mejor centrocampista de la Champions en el 2000 y en el 2001, que son donde llegó a la final. Y nominado al Balón de Oro en el 2000 y 2001. Para que veáis que este tío era muy bueno, aunque la gente no se acuerde tanto, ¿no? Vamos a ver. Eh. Clubes. Jugan en el Castellón, en el Valencia, en el Accio, en el Barcelona, 2002-2003, en el Middlesbrough y ahí acabó su carrera, desde el 2003 al 2006. Que es una locura también lo que jugó en el Valencia porque le llevó a dos finales, después lo fichará el Accio y después le ficha el Barça, ¿no? Sería un poco así todo eso. Quedó subcampeón de la Eurocopa Sub-21 del 96 y llevó a dos finales de la Champions League. Y con eso ya estaría. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.